Nintendo nos ha sorprendido hace unos días presentando el primer juego de Mario para un teléfono móvil. Este se suma al desembarco de la compañía en las nuevas plataformas junto a Pokémon GO, Mitomo y los futuros juegos Fire Emblem y Animal Crossing que ya se han anunciado. Ahora vamos a imaginar que otras ideas se nos ocurren para trasladar el espíritu Nintendo a tu teléfono. Estos son los 10 juegos que desde Vandal deseamos que se pasen también a la otra acera. Imagínatelo en táctil, que te deje apuntar con movimiento desde tu propio terminal. Imagínate controlar tu Erwin y acabar con cientos de amenazas galácticas en cualquier lugar en el que te encuentres. ¿Te cuadra? A nosotros también. Reconozco que me ha sorprendido, Ox. Una de esas adaptaciones simplificadoras que tiempo después serían los juegos de móviles. Además, la secuela espiritual de King of Swing de Game Boy Advance nos mostraba una forma diferente de jugar a un Donkey Kong Country. Y claro está, todo lo que sea simple de jugar funciona en un móvil. Antes de que el iPhone se impusiese en el mercado, Nintendo ya hacía juegos de estilo teléfono móvil. Con una Nintendo DS recién estrenada, Yoshi llegó con un juego pequeño y basado en mini pantallas muy parecido a los que encontraríamos ahora en un Apple Store. ¿Podrían resucitarlo sin más? Ya os decimos que sí. En 3D, en 2D, primera persona, scroll horizontal, jugabilidad adaptada táctil o adaptar mecánicas de controles virtuales… Lo que queráis, pero el cuerpo nos pide un poco de Metroid. No sabemos cómo deberían hacerlo, pero vamos necesitando un poquito de Samus. Una de las propuestas made in Nintendo más pequeñas que han surgido en los últimos tiempos. De espíritu indie y en principio destinado a la eShop, Pull Blocks siempre nos supo muy a móvil. No es una locura que aparezca en nuestros teléfonos. Otro juego que era de iPhone antes de que existieran los teléfonos de Apple. Desde el comienzo de esta saga, Nintendo buscó crear un tipo de juego diferente. Es todo lo que ofrece un Angry Birds o un Cat The Rock, pero… bueno, es mucho mejor. Dejémoslo así. Vamos a ver, hay unos tipos que triunfan en el mercado móvil con el divertidísimo Dumb Ways to Die. Y no deja de ser una copia loquísima del espíritu del no menos loco WarioWare. ¿A qué narices esperamos para que Wario se meta en nuestro móvil? ¿Cuánto hay que pagar para que esto sea real? Ya sea de la serie Mario y Luigi o de la Paper Mario o una mezcla de ambas, nos encantaría mucho encontrar algo así en la Apple Store. Porque el control es simple, las posibilidades infinitas y bueno, porque adoramos a Mario cuando se pone rolero. La jugabilidad de Mario Kart ya se ha adaptado en varias ocasiones a controles por movimiento. Ya está todo dicho, sabemos cómo debe ser, por lo tanto, nuestro nuevo Mario Kart de bolsillo. La de micropagos que puede suponer esto en nuevos personajes y vehículos. Otro que ya está hecho. O sea, tanto Phantom Hourglass como Spirit Tracks tenían una jugabilidad completamente adaptada a un sistema táctil. No habría que adaptar nada, todo está ya creado. Nos imaginamos una aventura nueva con el estilo TuneLink y un motor adaptado a la potencia de un iPhone 7 Plus y nos ponemos hasta malos de las ganas. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Bandal Televisión. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!